Muchas gracias por permitirme compartir con ustedes nuevamente este programa. Advierto que este programa lo transmito grabado desde mi pueblo Chiltepec. Estoy en la montaña de mi población a una hora y cuarto de la ciudad de Toluca. Y grabo este programa porque en estos días no estoy en San Cristóbal. He dedicado unos días a estar con mi familia en plan de descanso. Y grabo mi programa estando en el cerro de mi pueblo, entre pinos, escuchando el cantar de los pájaros, viendo las flores del campo, percibiendo el aire fresco de aquí entre los pinos, el olor a los pinos. Un lugar precioso. Bendigo al Señor Dios. Y grabo este mi programa y lo transmito con ustedes en este día 25 de agosto, en que el Señor me concede cumplir 51 años de haber sido ordenado sacerdote. Fue un día como hoy, hace 51 años, que por las manos del miobispo, primero el de Toluca, Arturo Vélez Martínez, que en paz descanse, Dios me concedió este gozo de ser su servidor, su sacramento, estar consagrando mi vida para Dios y para la comunidad. Les invito a que me ayuden a dar gracias a Dios, a pedir perdón por mis fallas y mis limitaciones, y pedir al Espíritu Santo que me asista para que pueda dar un buen servicio con ustedes. Les agradezco sus oraciones, les agradezco su bondad. De estos 51 años como sacerdote, tengo 23 años y medio como obispo en Chiapas, 9 en Tapachula, y más de 14 años en la diócesis de San Cristóbal de las Casas. Que el Señor nos bendiga y les bendiga también a ustedes. Recuerden que el objetivo de este programa es tener otro canal de comunicación para compartir inquietudes, dudas, preguntas, sugerencias, etc. Y aunque no voy a estar leyendo en la pantalla lo que ustedes envían, pueden ya desde este momento enviar sus preguntas al teléfono 967-1129-55, solo para mensajes de texto, que es el teléfono de esta emisora, o a nuestro correo electrónico, radiotepeyac.com.mx o también al chat de nuestra emisora, www.radiotepeyac.com. También ya conocen los teléfonos de las emisoras católicas de Comitán que retransmiten este programa 963-110-7309 y la emisora católica de Trinitaria 963-154-7780. Y empezamos nuestro programa con el canto ya habitual. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Y escuchemos un texto de la Santa Palabra de Dios que nos transmite Mateo capítulo 22, versículos del 36 al 40. Un doctor de la ley le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. El segundo es semejante a este, Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Pues que el Señor nos conceda amar al Señor con todo nuestro corazón y amarnos unos a otros como a nosotros mismos. Y que la palabra de Dios siempre nos guíe. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Que la palabra de Dios pues siempre nos guíe. Y es la palabra de Dios la que es el marco fundamental de referencia para ir respondiendo a sus preguntas, a sus mensajes y a sus inquietudes. Paso ahora a responder a las diferentes preguntas que ustedes han hecho favor de enviarme a este subprograma desde hace ocho días. El diácono Sebastián Cruz Núñez de San Francisco Conó, parroquia de San Juan del Bosque, pregunta que cómo va el proceso de su caso. Sebastián, antes que nada, un cariñoso saludo para ti, para la parroquia del Bosque, para allá, para Chavajeval, para San Francisco Conó, para toda tu familia y toda la comunidad. El proceso de tu persona va en unas consultas que pedía el párroco que siguiera todavía haciendo a algunas personas que nos hacen falta. Yo te recomendaría mucho que hables con tu párroco para que veas cómo va tu proceso. Yo espero que pronto se pueda resolver y que puedas dando los servicios que Dios te confió. De las circunstancias de la vida tenemos que aprender y aprovechar para mejorar todo aquello que tengamos que mejorar. Tú sabes que te aprecio, valoro mucho tu persona, tu servicio. Todos en la vida hemos tenido alguna resbaladilla, pero con la gracia de Dios salimos adelante. En esta ocasión no está conmigo ni la licenciada Male Gordillo, ni la hermana Tenchita, pues estoy aquí en mi pueblo y grabo el programa solo aquí en las montañas de mi pueblo. Alguien más me mandó este mensaje. Mi pareja me engaña con otra mujer y quiere que yo le dé otra oportunidad, pero estaba tomado cuando me dijo que le diera esta otra oportunidad. Dice esta persona, ayúdeme. Ante todo, muchas gracias por su confianza en mandar este su mensaje. Dice que su pareja le engaña con otra persona y quiere otra oportunidad, pero dice que estaba tomado su esposo cuando le dijo que quería otra oportunidad. Mire, muchas veces alguien no tiene el valor suficiente y se toma unas cuantas copas, obviamente que no esté excesivamente borracho, porque entonces no es consciente, pero se toma alguna que otra para darse valor. Algunos no lo quieren hacer en su pleno juicio porque les da pena, les da vergüenza. No tienen cara con qué enfrentarse y por eso lo hacen con alguna que otra copa. ¿Qué le diría yo? Abórdelo usted estando él en su juicio, pero no en plan de pleito, sino dígale, tú me pediste otra oportunidad. Dime si efectivamente quieres que podamos reintentar rehacer nuestra buena vida, nuestra buena relación. Sobre todo si hay hijos de por medio, es bien importante el poder vivir nuevamente como pareja y ojalá que, si no están casados por la iglesia, pronto lo hicieran. Pero dar otra oportunidad, cualquiera, cualquiera la merecemos. Todos necesitamos nuevas oportunidades. Nadie somos perfectos. Muchas veces alguien se equivoca en la vida, con el tiempo reconsidera las cosas y se da cuenta de que su error es grande y quiere rehacer su error, recomponer su vida. Mi sugerencia muy respetuosa sería, sí, darle otra oportunidad. Porque si él ya pidió esa oportunidad, es que él ya vio que otras cosas en las que han dado no le convienen, no son buenas, no le hacen bien, no es lo mejor que él quiere. Han sido escapatorias que a veces son fruto de imprudencias, de tonterías o de algún conflicto que hayan tenido entre ustedes. Si él le pide otra oportunidad, fíjese, Jesucristo a Pedro le dio oportunidades, no una ni dos. Incluso Pedro cuando preguntaba cuántas veces tengo que perdonar hasta siete veces, Jesús dice, mucho más que siete, Pedro. y a veces en la vida tenemos que perdonarnos no una ni dos ni tres veces. Pero claro, una infidelidad matrimonial no puede ser a cada rato y andando con otras personas en cada momento. Eso sí que no. Tiene que ser muy seria y muy consistente esa intención, esa oportunidad nueva que le pide su pareja, su esposo. Pero reitero, si ustedes quieren también que su pareja sea estable, sea firme, sea permanente, acérquense al Señor Dios. Si no están casados por la iglesia, ojalá que lo hagan. Si no pueden por alguna circunstancia, de todas formas, pídanle al Señor Dios que les ayude, que les fortalezca y con la bendición de Dios verán que sí es posible que ustedes puedan tener una relación bonita y profunda como Dios quiere con la bendición de Dios para el bien de ustedes y de la misma familia. Otra persona nos manda un mensaje desde Ixtapa. No Ixtapan de la Sal. Ni otro tipo de Ixtapa por allá por Siguatanejo. No, de Ixtapa aquí en Chiapas. Dice, Tengo una duda. Mis papás me bautizaron en San Pascualito y me dicen que no es válido. ¿Es así? Efectivamente, el bautismo que han hecho los llamados de San Pascualito no es válido. ¿Por qué? No está reconocido por la iglesia porque no son ni sacerdotes menos obispos. Algunos de ellos se presentan como obispos y no lo son. No han recibido ninguna ordenación ni de otro obispo mucho menos del Papa. Ellos no están en comunión con la iglesia católica. Se consideran católicos ortodoxos y católicos ortodoxos significa que ellos están perfectamente bien y por eso hacen muchas cosas incluso en latín como si Jesucristo hubiera hablado en latín. Jesucristo abrió en arameo pero él dijo vayan a todas las naciones y en hechos de los apóstoles encontramos como de las diferentes lenguas o idiomas les escuchaban. Dios no a fuerzas tiene que ser orado o suplicado en latín. Dios escucha todos los idiomas puesto que él mismo los formó. El bautismo pues hecho por personas que se llaman de San Pascualito no es válido. Sea que lo hicieron en Tuxtla sea que lo hayan hecho en alguna otra parte aquí de nuestra diócesis o sea que hayan ido a comunidades lejanas porque a veces hay personas que no quieren recibir pláticas presacramentales y dicen yo traigo a un sacerdote y ni saben ni entienden que esos no son verdaderos sacerdotes. Ellos quizá lo hagan con la intención de servir a veces será más bien con la intención de hacer dinero porque cobran sumamente caro cobran 200 pesos por cada bautismo tienen que ir por ellos se visten como se vestían antes los sacerdotes de los obispos y realmente crean una confusión pareciera que están bien y no la iglesia que tienen allá en Tuxtla Gutiérrez llamada de San Pascualito tiene sus imágenes como si fuera una verdadera iglesia católica y les falta algo ellos no obedecen al papa mucho menos a los obispos ellos no toman en cuenta las indicaciones que nos dio el concilio Vaticano II ellos no han llevado a cabo la renovación que el Espíritu Santo quiere para su iglesia que hacer en este caso a la persona que llamó desde Ixtapa pues tiene que volverse a bautizar así es volverse a bautizar vaya a la parroquia y diga oiga en mi caso sucedió esto yo quiero ser de la iglesia católica por lo que hayan sido mis papás me llevaron allá pero yo si quiero ser de la iglesia católica y su párroco le hará el bautismo nuevamente cuando en alguna ocasión alguien tiene dudas sobre si es válido el bautismo se hace el bautismo nuevamente bajo condición es decir si alguien tiene dudas serias de que su bautismo haya sido válido se puede bautizar nuevamente bajo condición es distinto cuando quien bautizó fue un verdadero sacerdote aunque haya estado suspendido por la iglesia porque eres verdadero sacerdote el bautismo si lo hizo un sacerdote verdadero aunque esté excomulgado aunque esté suspendido es válido pero es ilícito es decir si vale pero está fuera de orden es como cuando por ejemplo alguien tiene un hijo fuera de matrimonio el hijo es verdadero hijo pero es ilegítimo es ilícito es lo mismo que pasa con un bautismo que alguien celebró un sacerdote verdadero pero fuera del orden es válido el bautismo pero es ilícito es ilegítimo pero en el caso de los pascualitos es distinto porque ellos no son ni sacerdotes no son ni obispos siquiera en alguna ocasión les dieron quizá los pascualitos una boleta lleve usted esa boleta ante su parroco y dígale mire me bautizaron así pero ya pregunté y me dicen que no fue válido le ruego que me bautizo nuevamente reciba usted la preparación conveniente las pláticas necesarias que no deben ser demasiadas tampoco y el día que le bauticen ese día hace su primera comunión nuevamente ese día el parroco le puede hacer la confirmación y si usted ya está casado por la iglesia ese día le casan por la iglesia porque el matrimonio tampoco fue válido son procedimientos que hay que seguir tomando en cuenta las normas que nos da la santa iglesia católica paso a otra pregunta que me enviaron ustedes dice alguien ¿por qué me encuentro desanimada? pues los motivos podrían ser múltiples a lo mejor si usted por ejemplo es una persona soltera pues a lo mejor porque no tiene quizá el trabajo que querría haber tenido o a lo mejor no tiene el sueldo que le correspondería o a lo mejor si usted estuvo pretendiendo a alguien y ni caso le hicieron pues eso también desanima y desalienta o si en nuestra casa hay problemas eso nos entristece si usted es una persona casada obviamente si el esposo anda en situaciones no convenientes eso desanima y preocupa o si alguno de los hijos anda por malos caminos eso desanima porque uno se pregunta ¿qué hice mal? ¿qué consejos no le di convenientemente? ¿en qué he fallado? y eso obviamente puede traernos muchas tristezas y muchos desalientos también puede ser porque a veces nos sentimos escasos de fe como que no vemos tan claro el actuar de Dios no vemos tan claramente que Dios nos ayuda y nos acompaña y a veces no lo vemos tan cercano tan inmediatamente cercano y eso nos desanima o porque a veces quisimos hacer una cosa y no nos salió muy bien puede haber varios motivos de desaliento de desánimo cada quien tenemos los nuestros yo a veces me siento desanimado cuando por ejemplo promovemos algunos retiros y va poca gente me siento desanimado cuando hicimos muchos esfuerzos por predicar la palabra de Dios y las personas no hacen caso van por otros caminos si hay varios motivos que nos pueden desanimar pero en esos casos es cuando está más cerca de nosotros la santa palabra de Dios hay que acercarnos al Señor pero también consulte con alguna persona platique con alguien dígale a alguien cómo se siente usted para que no se sienta usted una persona sola abandonada sin nadie que esté cerca de usted platique con alguien a quien le tenga confianza y si no vaya con un sacerdote una religiosa y platíquenle lo que le pasa o con sus papás platíquenles porque a veces nos desanimamos porque no platicamos con alguien para que nos apoye nos oriente nos anime nos acompañe pero sobre todo vaya ante el sagrario el santísimo sacramento nos da una fuerza increíble yo encuentro ahí una fuerza extraordinaria en Jesucristo presente en el sagrario platique con él porque él nos oye nos ve nos comprende nos siente nos ayuda nos apoya nos levanta nos reanima nos fortalece yo le animo mucho para que usted vaya y se acerque al Señor Dios y en él va a encontrar la fuerza que necesita de veras yo se lo digo por propia experiencia como obispo tengo que afrontar muchas situaciones difíciles y también a veces me siento desanimado me siento pues desconcertado que hacer ante determinadas circunstancias pero con la fuerza de Dios salimos adelante no se sienta usted una persona sola aunque no pueda ir a una iglesia en su casa un ratito de oración concéntrese y digan al Señor Dios Señor en ti creo en ti confío hay varios salmos el Salmo 23 es precioso abra la Biblia y vea el Salmo 23 y dígaselo al Señor el Señor es mi pastor nada me falta dice el Salmo en verdes praderas me hace reposar hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas aunque pase por cañadas oscuras nada temo tu vara y tu callado me dan seguridad el Señor es mi pastor nada me falta acudamos a él confiadamente yo se lo recomiendo muchísimo es una de las experiencias más profundas que yo les comparto vale la pena seguirle al Señor incluso cuando yo he querido resumir mi vida sería eso vale la pena hacerle caso a Dios dejarnos guiar por él si nos abandonamos en su corazón misericordioso de padre él nunca nos dejará abandonados como a Pedro aunque sentía que se hundía en el mar le dio la mano Jesucristo se levantó y siguió adelante ánimo yo le ariento muchísimo a esta persona para que ojalá que encuentre unos nuevos ánimos y cuente también con mi oración con mucho cariño nos mandan también saludos desde Cofre Alto dice que les gusta esta reflexión se lo agradezco no sé exactamente donde quede Cofre Alto pero hasta allá llega nuestro saludo y nuestro cariño y nuestra bendición también alguien más me manda esta pregunta es pecado fumar marihuana gracias gracias por su pregunta que le diría es pecado que usted se pique con un cuchillo por ahí alguna parte de su cuerpo es pecado de que usted también se exceda en comer es pecado por ejemplo que si a usted le hace mal la carne de cochito de suerte cerdo de puerco se la esté comiendo hay que pensar la marihuana hace bien o hace mal hace muchos años y hasta la fecha algunos a veces la usan como para untársela en las rodillas en alguna parte del cuerpo que les duele y que puede calmar el dolor es tan fuerte que si puede calmar algún dolor pero si alguien se la fuma obviamente que eso está metiendo dentro de su cuerpo el mal algo que le descompensa alguien que le que le saca de sus causas normales fumar marihuana hace que la mente se vaya trastocando y quizá la primera vez pues alguien no sintió los efectos posteriores pero cuando alguien se habitua a ello si tarde que temprano le va a perjudicar gravemente en sus en sus cabales ya no va a pensar igual que antes va a pensar cosas que antes no se imaginaba o va a imaginar cosas y hacer cosas que realmente no 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 se explicarían en una persona que no lo ha hecho que no ha fumado si la marihuana perturba la mente es peor todavía que el alcohol porque el alcohol si perjudica el hígado perjudica a la persona y la mente pero sus efectos son menos dañinos que la marihuana la marihuana perjudica también las neuronas las partes del cerebro que nos ayudan a pensar yo les recomendaría a esta persona que obviamente le pida mucho a Dios la fuerza que necesita para no dejarse vencer por este atractivo algunos a veces lo hacen por curiosidad como algunos te dicen fúmala y verás que te vas a sentir requete bien te vas a sentir en las nubes pues será una cosa momentánea es como cualquier pecado el pecado es una mentira es un engaño de momento parece muy sabroso todo lo que es pecado pero tarde que temprano te hace daño te hace mal les pongo una comparación mucho muy sencilla si a mí me fascina el mango sobre todo el ataulfo de aquí de Chiapas tan sabroso pero si a mí me hiciera mal el mango aunque en la boca me sepa delicioso sé que me va a causar un daño terrible en el estómago entonces aunque me guste aunque me atraiga aunque me lo regalen aunque me lo pongan peladito y en la boca pero voy a decir no porque me hace daño no porque me perjudica ojalá que ayudemos a los jóvenes a tomar conciencia de lo que significa estar haciendo la prueba de la marihuana les perjudica les complica mucho hay lugares y países donde se ha hecho más libre el comprarla y el fumarla pero veamos las consecuencias si con el alcohol ya no se puede si con los alcohólicos es tan difícil batallar que no será con los drogadictos es peor hemos tenido casos muy lamentables también aquí en San Cristóbal en que algunos jóvenes que de buenas a primeras pues parecía que iban luchando contra la marihuana tarde que temprano pero la marihuana les afectó tanto que quedan muertos no solamente por el exceso del consumo de la misma sino muchas veces también porque pues no se dan cuenta de lo que hacen y hay ocasiones que algunos hacen crímenes precisamente drogados algunos de los los cárteles los drogan a ellos y a ellas para que así puedan hasta matar drogar a alguien significa que no tiene conciencia de lo que hacen se dice que muchas veces a los soldados en las guerras los drogan para que puedan ir y matar destruir cortar la cabeza a alguien deshacer a alguien en pedazos cosas que normalmente nadie haría pero con la droga encima ya no saben lo que hacen pidamos mucho a Dios por los jóvenes y por las personas que estén atrapadas en estas cadenas para que ojalá que puedan liberarse y ojalá que nadie empiece por ahí porque una vez que alguien empieza es muy difícil que alguien se pueda detener les amarran como una cadena a un negocio y después es muy difícil que el Señor Dios nos ayude para que podamos ser no gente que condena sino gente que comprenda y que ayuda para que nadie pueda vivir en esta situación recibí también esta otra pregunta aborté cuatro hijos me hicieron una cirugía por un embarazo ectópico es decir fuera de lugar y pregunta ¿será que es pecado que me haya ligado porque había posibilidad de otro embarazo ectópico? dos partes tiene su pregunta primero dice que abortó cuatro hijos esto es muy triste y muy lamentable las razones que haya tenido pues solo usted las sabe y las conoce pero si es muy triste y doloroso deshacerse ya por una intención directa y voluntaria y libre de estas criaturas si fueron abortos espontáneos no hay ninguna culpabilidad y aquí si hay que ser muy claros y muy explícitos si los abortos fueron sin quererlo a usted ahí no hay ningún pecado porque hay abortos que se producen por cualquier circunstancia por problemas de salud por problemas de alguna circunstancia que alguien vive pero que no se quiere causar un aborto directamente el pecado grave que está penado con la excomunión que nadie puede perdonar sino solamente un obispo o algún sacerdote delegado por el obispo es cuando alguien quiere el aborto directamente y lo procura y lo busca y quiere abortar pero en cambio cuando son abortos espontáneos naturales sin quererlos no hay ninguna culpa ninguna responsabilidad pero ahora la pregunta segunda que usted hacía dice que le encontraron un embarazo ectópico es decir fuera de lugar no en su lugar adecuado y obviamente este es un problema de salud y dice que le hicieron una cirugía y que la ligaron para que ya no hubiera otro tipo de embarazo ectópico hay que distinguir mucho las intenciones cuando alguien pide una ligadura se llama de las trompas de falopio es para ya no tener más embarazos pero hay que ver la intención si la intención es no embarazarse para ya no tener hijos de por sí hay que ver cada caso y cada situación no se puede responder en forma generalizada pero algo que sí es muy claro es de que si a alguien le operaron para que no tenga otros problemas de salud ahí no hay ningún pecado ¿por qué? porque lo que primero se busca es la salud usted lo que busca no es ni tener más abortos ni tener otros embarazos fuera de lugar sino usted lo que quiere es la salud porque obviamente un embarazo ectópico es de bastante peligro que quede pues clara la respuesta si la ligaron para ya no tener estos problemas de salud lo primero es la salud yo entiendo que la intención de usted no fue tener otro tipo de abortos no la intención de la salud ni tampoco fue el ya no embarazarse en cuanto tal la intención fue ya no embarazarse para ya no tener problemas de salud si lo que se busca es la salud no es impedir la generación de nuevas vidas parecieran juegos de palabras y que pareciera que uno está jugando con las palabras para dar alguna explicación un poco más revoltosa no 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 que quede claro es pecado ligarse solo para ya no tener hijos cuando si se tienen los suficientes recursos para educar más cuando hay posibilidad de dar una buena educación cuando los hijos no son tanto problema al contrario son una bendición en ese caso ligarse solo 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 por no tener hijos si sería una falta la iglesia no la recomienda de ninguna manera pero ligarse cuando hay problemas graves de salud la iglesia lo permite porque la iglesia no es inhumana la iglesia comprende las situaciones de salud que muchas veces las personas y en este caso las mujeres tienen nosotros no podemos ser duros insensibles fríos y decir pues no que no se operen aunque se mueran pues tampoco primero está la salud cuando la salud es lo prioritario lo que se busca más que nada es la salud las cosas son diferentes pero no podemos a veces dar respuestas tan adecuadas a cada caso porque no sabemos las circunstancias si quedó alguna duda no solamente puede volver a mandar su mensaje sino también busque la ocasión en que pueda hablar con alguien de nosotros los obispos o con algún sacerdote de su confianza o con alguna otra de las religiosas que le pueda también orientar lo importante es que su conciencia esté en paz y tranquila y aunque hubiera habido pecado acérquese a una buena confesión y Dios le va a ayudar para que ya su conciencia esté totalmente tranquila pasamos a una breve pausa musical siempre prefiero que tengamos música clásica que nos relaja nos tranquiliza para que ustedes tengan la oportunidad no solamente de descansar un momento sino también de pensar y podernos enviar nuevamente mensajes recuerden que estoy transmitiendo este programa ya grabado desde mi pueblo en Chiltepec donde estoy pasando unos días de descanso con mi familia y lo hago en este día que cumplo 51 años como sacerdote agradeciendo a ustedes sus atenciones y sus bondades no leo los mensajes que ustedes están mandando porque no estoy directamente con la pantalla que los retransmite pero recuerden pueden mandar sus mensajes con toda confianza a nuestro correo electrónico radio tepeyac arroba live punto com punto mx o al chat de la emisora triple w punto radio tepeyac punto com o también en mensajes de texto al 967 101 29 55 de esta emisora o a los teléfonos de las emisoras católicas de comitán 963 110 7309 y de trinitaria 963 154 77 80 puede usted mandar pues sus mensajes mientras tenemos esta pequeña pausa musical de la emisora ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!